Hola amigos bienvenidos a un vídeo más de la cocina de sisa recetas fáciles con un toque de hogar el día de hoy voy a enseñarles a preparar las verduritas que en otros vídeos anteriores ya les he dicho que van todas en julián a todas y eso para que acompañen cualquier platillo que quieran ustedes pescado pollo o las pueden comer así solas es un sabor delicioso y los ingredientes son cinco calabacitas brócoli morrón sal al gusto 22 lotes desgranados un trozo de cebolla morada y tres zanahorias y un chorrito de aceite de ajonjolí y si no tienen aceite de ajonjolí aceite este como se llama ese aceite ya se me olvidaba si no tienen el aceite de ajonjolí pueden usar aceite de olivo pero les recomiendo que para le da un toque exquisito el aceite de ajonjolí si lo pueden conseguir mejor les voy a enseñar a picar cada uno de los ingredientes miren en la zanahoria así hay muchas formas de hacerla pueden hacer esto así cortar todas todas las zanahorias y se van así y de aquí vamos a hacer este corte así miren y luego si la ven muy ancha vamos a partir para que se vea bien bonita y este y les digo para que acompañen cualquier platillo se ve bien bonita la verdura y se antoja muchísimo así con estos cortes que todos sean o sea parecidos al en el mismo corte de toda la verdura así y luego vamos a acostar así y vamos para el medio para que salgan las tiritas más delgadas así nos vamos a ir con toda la zanahoria para que les quede así miren así los cortecitos así como que acuestan y le vuelven a dar otra pasada a cada uno de los pedacitos que hicimos y así debe de quedar en la zanahoria miren en este corte que se vean parejitos todos para que se vea bien bonita su su verdura y la calabacita no me vayan a decir que quede desperdiciada pero así queda mejor más bonita pues quitamos así miren y este centrito lo dejamos y lo podemos usar en otra cosa para un relleno o algo y la calabacita va así también miren así y van a hacerle cortes igual yo no conseguí de la calabacita larga tengo de esta redondita pero igual así miren van a hacer los cortecitos así que se vean al parejo del otro que no se vean unos más gordos o más anchos pues así acuérdense acostamos tantito así y vamos por el medio otra vez todos así vamos a hacer con todas las calabacitas lo mismo miren que les queden así para que se vea hermoso hermoso y después ahorita voy a seguir pero quiero que vean el brócoli igual el brócoli si quieren le quitan esto porque trae hojitas en medio por eso le estoy quitando pero hacen arbolitos así chiquitos que les queden chiquitos los y estos deben de quedar así de este tamaño ahí está así deben de quedar los el brócoli de este tamañito no los dejen grandotes así y los ponemos acá como ven miren ya está listo aquí los ramitos estos de brócoli la zanahoria la calabacita miren así queda háganle así como les dije y el morrón ya le limpie bien toda la semilla le quitan todo todo esto blanquito y este lo vamos a partir igual así en julianas igual así de así así miren si quieren ponerle de todos los morrones de todos los colores pero con el amarillo se ve bien bonito igual van así miren y todo lo van separando porque no se cose todo al mismo tiempo esto lo vamos a así yo tengo aquí este poblano que lo tenía ahí en el refrigerador solito y también se lo voy a poner ahí igual lo cortan igual hacen sus tiritas así y es que ahí lo tenía y no lo voy a usar en otra cosa dije pues se lo voy a poner y le da sabor que el morrón ya ven que da mucho sabor este también va a estar rico así nada más lo lavé le quité todas las semillitas y hacen igual las tiritas así traten de que les queden todas del mismo grosor para que se vea bonito todo este rojito también tenía este pedacito también se lo ponemos igual le quitamos lo esto de adentro lo grueso blanquito de adentro igual hacen las tiritas el chiste es ocupar todo para que no desperdiciemos y le digo que estos pedacitos yo los tenía ahí en el refrigerador y dije no los voy a usar para que se acaben nos seguimos con este este si se lo voy a poner todo completo el morrón porque le da muy rico sabor y se ve muy bonito el tono de amarillo ahí en las verduritas aquí va todo ya el morrón y la cebolla morada es este pedazo nada más miren voy a usar este pedazo igual le quito esta orilla de aquí que es lo de la punta de la cebolla lo de atrás del rabito y lo que hago es esto miren así igual también en lunitas bueno lunitas juliana le dicen de diferentes formas esto no y así igual también les debe de quedar la cebolla miren las separan bien y así que quede todo todo del mismo grosor casi miren y aquí yo ya tengo dos elotes desgranados pongan el elote porque el elote también es un sabor riquísimo que le da ya tenemos todo picado dos elotes el cuarto de cebolla morada calabacitas brócoli zanahoria y los morrones que les digo que el amarillo fue uno entero y estos que yo tenía ahí huerfanitos en el rep y ahora vamos al sartén le prendemos aquí a la a nuestro sartén y le vamos a agregar el aceite de ajonjolí consiganlo en serio si pueden consiganlo para las verduras es un sabor delicioso el aceite de ajonjolí le agregamos un poco dejamos que se caliente y lo que vamos a agregar primero bueno hay que dejar que se caliente un poquito ya que tenemos el aceite calientito vean vamos a agregar primero como el granito delote es más durito vamos a poner primero ese con la cebolla morada y el brócoli esto es lo que es un poquito más duro por eso esto siempre va primero y le agregamos aquí un poquito de sal nada más poquita sal y tapamos y le bajamos al fuego y dejamos que se coza unos diez minutitos hay saben que se me olvidaba también hay que agregar los morrones con eso con el brócoli la cebolla los granitos delote también los morrones van ahí tapamos y dejamos por los diez minutos pasado los diez minutos de que ya pusimos toda esa verdura que es la más durita vamos a agregar la calabaza y la zanahoria y vamos a dejar otra vez por otros diez minutos porque no debe de quedar bien cocida así debe de quedar así media crujientita y le vuelven a agregar otro poquito de sal y la volvemos a tapar otra vez otros diez minutos pasados los diez minutos de que agregamos la calabaza y la zanahoria miren ya están listas vean así de deliciosas les deben de vean que bonitas se ven los colores todo el elote ya se coció de que lo pusimos primero los granos de elote que es el más duro vean pero así les debe de quedar miren y debe de quedar crujiente no bien que no porque si las cocemos de más también no pierden todo su la vitamina y todo deben de quedar crujientes así nos deben de quedar miren y así de ricas y deliciosas quedan nuestras verduritas con esto con estas verduras pueden acompañar cualquier tipo de carne o incluso comérselas así con tenedor son deliciosas riquísimas en serio se las recomiendo háganlas y si te gustó esta receta dale like activa la campanita y suscríbete a mi canal y aquí te dejo el link para más recetas deliciosas y suscríbete a mi canal